Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Masterpiece MP52 Plus Thundercracker y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la portada de lo que me imagino en la caja de este Thundercracker Masterpiece y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano acá podemos ver que está, aquí está simulando que está como si estuviera volando podemos ver que tiene simulaciones de destello en lo que son los jets de sus pies que también son de su modo robot y ahí podemos verlo en su modo vehículo que como pueden ver es un avión de combate de color azul bueno, igual que Skywarp y Starscream pero de color celeste y acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose con las manos de la cintura y acá podemos ver que está haciendo una pose batalla y podemos ver que uno de sus cañones de brazo tiene una simulación de disparo y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno que como yo ya dije es un avión de combate de color azul y bueno, ahí podemos ver que se puede abrir la nariz del jet así como también la cabina del mismo y acá podemos ver que, bueno, podemos ver que sus cañones de brazo pueden ser usados como cañones de mano precisamente aquí como puede comprobarse en su simulación de, en su pose batalla bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver como si estuviera en proceso de transformación porque podemos ver que se están desprendiendo las piernas de su modo jet bueno, y acá podemos ver los diferentes accesorios que tiene este Thundercracker como por ejemplo, podemos ver que también, podemos ver que tiene dos cañones de brazo simulaciones de disparo, simulaciones de profusión este que no sé qué será y las caras que son intercambiables y acá podemos verlo en su modo robot también y acá podemos verlo en su modo robot visto desde el costado izquierdo y aquí en su modo robot visto de espalda y acá podemos ver todos los rostros, las caras que se pueden intercambiar y acá podemos ver que, bueno, acá podemos ver que está haciendo otra pose pero no de batalla, no sé de cuál será y acá podemos ver que también tiene, que está haciendo una pose batalla y podemos ver que se le pueden colocar a sus cañones otra simulación de disparo bueno, y acá podemos ver que está haciendo, bueno, otra pose batalla aquí podemos ver que sus pechos son precisamente, sus pechos se pueden abrir y revelan una batería de proyectiles bueno, y acá podemos ver que está haciendo otra pose batalla y sus cañones de brazo también tienen simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo al lado de Sunwave y Starscream y acá podemos verlo en su modo alterno visto desde arriba y aquí en su modo alterno visto desde el costado izquierdo y aquí en su modo alterno también, pero visto desde atrás y desde el costado derecho y aquí podemos verlo en su modo jet visto desde atrás y con las turbinas con simulaciones de profusión y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao